A veces, tú tienes que mirar así como que es muy duro la posición de las cosas con las que colocas en trabajo en mesa. Desde su lunch, a veces también su lunch se enfrascan en que su lunch es, ya saben cuál es su comida y así. Entonces tenemos que tener un orden en esa parte. ¿Le puedo dejar ahí para que copien? ¿Le puedo dejar ahí para que copien? Bien, cortamos un ratito, cinco minutos. Me parece que me querían hacer una entrevista. Eso vaya bien. Yo voy a dejarles puesto el video.